En mi vida voy a estar de acuerdo con Pablo Iglesias, matizadamente. En las declaraciones que veíamos antes decía Pablo Iglesias que el 90% de los españoles tienen simpatía hacia el Sáhara Occidental. Y eso es cierto. No estoy seguro de que sea que pidan la independencia, sino que se cumpla el referéndum de autodeterminación que lleva pidiendo la ONU desde hace 45 años para el Sáhara Occidental. Y esto es una cuestión ideológicamente transversal. Es decir, tienes a la gente de extrema izquierda, pero tienes a la gente de centro-decha y de derecha que se acuerda de la marcha verde, que se acuerda de la invasión que instó Marruecos del Sáhara Occidental, que era una colonia española, y que por supuesto eso no quiere que se acepte. Con lo cual, que hay un problema de fondo y que los españoles estamos mayoritariamente en favor de una solución legal que no acepte el uso de la fuerza, porque eso es lo que ocurrió en 1975 con la marcha verde, eso es algo con que los españoles podemos estar de acuerdo. Dicho esto, a mí lo que me preocupa hoy por hoy es qué lección va a sacar el gobierno de este chantaje, porque claramente es un chantaje. Cuando el rey hace así con el grifo de la inmigración y te deja entrar 3.000 personas en Ceuta, básicamente lo que te está es avisando. Cuidadito que yo aquí también tengo algo que decir y como no me hagáis caso, os puedo meter en un brete. ¿Cómo se lucha contra eso? Pues evidentemente la primera lección que hay que sacar es que con buena voluntad no se lucha contra eso. Es que estamos conociendo ahora todo tipo de subvenciones y de ayudas que estamos dando a Marruecos, por ejemplo, comprándoles todoterrenos, lo que se aprobó ayer mismo en el Consejo de Ministros de Cooperación con Marruecos para buscar su buena voluntad, para controlar la inmigración, y vemos que en cuanto tienen ocasión, por RealPolitik, de no tener buena voluntad, te la abren. O sea, que ese dinero tendría que ponerse para asegurar la fuerza.